¿Sí? Ahora sí, el señor Ollanarte Ahora sí Bueno ¿Hola? Sí, el señor Ollanarte Sí, ¿de parte? De parte de Pastorelli Pastorelli, a ver un segundito por favor, eh Bueno Se está bañando en este momento ¿Se está bañando? Sí, sí No, entonces llamo dentro un ratito Puede ser Vos lo podés ayudar a secarse, así termina más rápido Sí, bueno, vamos a intentarlo Bueno, querida, yo llamo dentro un rato, eh ¿Cómo no? Hasta luego ¿Hola? Ah, señorita, yo recién llamé, quería hablar con el señor Ollanarte Sí, ¿cómo era su nombre? ¿Se hace baño? Sí, sí Bueno Un segundito, eh Gracias No importa Hola ¿Ollanarte? Sí Señor, usted se estaba bañando hace un ratito, me entendió una chica muy amable Y me dijo que usted se estaba bañando Sí Pero hasta ahí llegó, no dijo más nada, que se está bañando Ajá Ahora, ¿yo puedo hablarle del tema que le llamé, por el cual lo llamo? Sí, cómo no Claro Yo soy Quintana y tengo un amigo, Roberto Pastore, que tuvo un choque y hizo un asunto relacionado con el seguro de ustedes y ahora me dice que por favor yo lo llame y que le lleven el apunte y se lo arreglen Ajá ¿Conoce el tema usted? No Bueno, generalmente el representante de una compañía de seguro nunca sabe, cuando hay un reclamo no sabe nada Ahora, cuando hay que cobrar la prima le sobra tiempo para saber qué pasa Ajá Ajá, la pelota Usted se hace el otario, pero usted se hace el otario, pero yo ahora, ¿qué le digo a Pastore? Y se llama ese, ¿de qué se trata? No sé nada Y se lo dije, Roberto Pastore, un seguro que tiene y que le chocaron el auto y que usted lo iba a arreglar Y todavía han pasado de esto ya como dos meses y el hombre no sabe nada, ¿no? Ahora no sabe si vender el auto, si seguir con el choque, qué sé yo Escúcheme, Ollanarte Sí Usted se bañó y está más pelotudo que antes de entrar al baño, ¿no entiende lo que yo le digo? Primero que nada, no sé ni quién es Quintana ni quién es usted Pero sabés que vos sos un pelotudo ¿Eh? Pues sabés que vos sos un pelotudo Y vos sos tu hermana ¿Cómo? Decime, dime de nuevo Y vos sos tu hermana Pero anda, Ollanarte Anda a cagar Usted fuiste a bañar, podías haber aprovechado y cagar un rato O cagaste y no sabemos nada nosotros Cuando vos te bañás, en tu casa es un quilombo Todo esto está bañando y todo eso está bañando Como si estuvieras levantando un edificio Pero no sé quién habla por lo que pasa Y claro, no sabe quién habla porque a vos no te conviene El asunto de Pastore, no se lo arreglaron La compañía de seguros tuya Vos sos un productor de mierda Que te encargás de los seguros pero no arreglas nada Pero yo no sé ni quién habla, si quiere Y dale con quién habla Oíme una cosa, para ser cagador Vos tenés que saber quién habla Yo te hablo, te digo que soy Quintana De parte de Roberto Pastore Vos sos Juan Ollanarte Recién te bañaste Estás más sucio en el alma que antes de entrar al baño No sé, hablás con Pastore entonces Y no tienes que hablar de Pastore Pero entonces vos sos un boludo Yo para qué te llamé Vos sos un boludo Reconocelo, Ollanarte Reconocelo, decime Soy boludo, qué voy a hacer Hola Creepo es loco ¡Oh!